¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En este video les voy a enseñar este look de maquillaje que llevo puesto, que es muy similar, con excepción de los labios, al look de maquillaje que llevaba en un haul pasado, que algunos de ustedes me pidieron, así es que decidí sentarme y grabarlo. Nada más le cambié un poquito el color. Quise cambiarle un poquito el labial para que vean opciones, que no nada más lo tienen que usar con un color que está neutro, que también lo pueden improvisar y utilizarlo con un color un poquito más intenso. Espero y disfruten muchísimo este video. ¡Y vamos a empezar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!